Hola almas, hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a mi canal, esto es Supernova Tarot Hoy. Tengo tu horóscopo para esta semana, Aries. Nada, vamos a empezar con un mensaje directo del universo para vos. También voy a sacar un mensaje de la calla y vamos a ver tus vibras con Oyozen. Luego vamos a hablar sobre tu persona especial, qué siente, qué piensa y qué hará. Así que quédate que hay mucho contenido para vos, Aries. Vamos a ver ese mensaje. Creatividad. Sintonizo con la creatividad y nuevas ideas. Me inspira el flujo de energía que me conecta con la esencia del universo, eliminando mis bloqueos. Si estás teniendo bloqueos con tu creatividad, entregate la energía del universo, pedile que te llene de conocimientos y te muestre ese camino. Bueno, divinamente guiado para vos, Aries, vas a conseguir lo que querés, lo que deseas, lo que anhelás. Vamos ahora a ver tu mensaje de la calla, mensaje del alma para vos. Bueno, te sale la calla tremendo. ¿Estás listo para hacer un canal divino? Conságrate a ti mismo a las fuerzas de la luz. Solicita la conexión con los guías y maestros de las más altas vibraciones akashicas y dedícate a ser un mensajero de akash. Si te entregas con confianza, ellos guiarán tus pasos a la luz, abundancia divina. ¿Estás a punto de encontrar tu propósito en esta vida? Bueno, si es que ya no lo encontraste, Aries, ¿qué conexión tan, pero tan estrecha con el universo? Estás con conexiones muy espirituales y se viene acá, lo dice la carta, ¿sí? Un mensajero de la calla, un guía, vas a tener un maestro de alta vibración. Tremendo, tremendo, tremendo. Te invito a mis redes sociales, si no las conoces, Facebook y fanpage Supernova Tarot. Instagram, Supernova y o Majo Tarot. Subo Reels a diario, Aries. Así que no te los pierdas, los Reels. Y también, bueno, un YouTube Supernova Tarot hoy, donde subo Shorts. Si es que te gusta esta comunidad, si no me encontrás en las redes sociales. Vamos a ver tus vibras para esta semana. Transformación, el cambio, los sueños. Nueva visión. Y hacia adentro. Tremendo, estás claramente con una conexión muy fuerte, con tu acalla. Hay un cambio acá, 180 en tu vida. Se ve que siempre que quisiste algo o lo que quisiste hacer o lo que trataste o lo que pudiste, con toda, pero acá hay algo que te está diciendo, frena, mira hacia adentro. Empeza a buscar una nueva visión, una nueva manera de encarar las situaciones, ¿sí? Para que se cumplan tus sueños. Podrías tener ahora un presente totalmente espiritual y direccionado a lo que es tu camino de vida. Así que si estás atravesando por esa transformación, donde ya las decisiones las tomás de manera diferente y actuás de manera diferente. Entonces, estás con esta vibra para esta semana, Aries, queriendo hacer realidad tus sueños, teniendo una nueva visión de esta conexión espiritual tan fuerte que tenés, quizás con un maestro. Y donde vas a tener una transformación tremenda para esta semana, ¿sí? Tu conexión va a estar en tu centro y de ahí lo vas a manifestar. Tremendo mensaje, Aries. Tremendas cartas. Vamos a meternos con tu persona especial. Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará. Primero vamos a decir los signos que están fuertemente conectados con vos, Aries. Signos, signos de Géminis, signos de Leo, Pisces, Acuario, Libra, Sagitario. Esos son los signos. Vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará. Esta semana voy a usar el deck cabalístico y luego despliego con Rider White Colorama. Por último vamos a sacar acá un mensaje de los ángeles del amor y canalización de tu persona especial. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué hará. Vamos ahora a sacar con Rider. Acá abajo, aquí hay un montoncito. Recuerden que tienen disponible esta lectura y más en mi WhatsApp. Me escriben y le paso info de mis servicios holísticos y lecturas privadas personalizadas. ¿Qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial? ¿Qué veo acá, Aries? Vamos a sacar así. Es una conexión muy fuerte que tenés con esta persona. Se ve que acá hay un lazo kármico muy grande donde no solo están destinados a encontrarse en esta vía, sino llevarse un aprendizaje súper fuerte. Tienes que sacar dos cartas más, que no son suficientes. Primeramente sale la carta de la comunicación, Aries. Acá se ve una conexión infinita donde ambos logran tener esa vibra totalmente elevada, constantemente y donde conectan de manera almática. Acá hay una decisión que esta persona tiene que tomar, está dando la espalda a sus sentimientos. Esta persona probablemente se retiró de tu vida o la discusión que tuvieron o, bueno, una situación que hayan tenido, lo que haya hecho, lo hizo solo sin pensar, porque sus sentimientos están totalmente conectados con los tuyos, ¿sí? Acá se ve una discusión, una pelea, una situación donde esta persona quiere evitar, quiere evitar peleas o situaciones que bordaran, ¿sí? Se ve como, bueno, acá está la emperatriz, ¿sí? Vos sos el emperador, Aries. Acá está la conexión y la fe y la esperanza de que esto se solucione. Es como que se entiende acá que el camino, por momentos, es individual, el camino a la transformación y a la evolución, donde uno tiene que atravesar ciertas situaciones para pasar al siguiente nivel. Y acá estás, Aries, en el centro de la lectura, donde, bueno, conectás tan fuerte con esta persona que podés recurrir a tus instintos básicos de Ariano, que toma decisiones sin pensar, pero, probablemente ahora estés más evolucionado y ya tengas bien en claro lo que querés para tu vida. Las cartas amarillas, el Raider, para los que estudian talot conmigo, son muy espirituales, almáticas, y hablan sobre esa conexión de alma gemela que se manifiesta muy pocas veces en muy pocas vidas. Así que, tremenda tu lectura, Aries. Bueno, qué fuerte. Vamos ahora a sacar mensaje de los ángeles, mi amor. Deje que los amigos ayuden. Ocúpese de sus problemas familiares a un esfuerzo química seguro es de ella. Bueno, para quien tenga que llegarle este mensaje. Ángeles del amor. Vamos ahora con canalización de tu persona especial. ¿Qué te quiere decir a través de mí? Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Quisiera que me creas, digo la verdad. Pienso si me darás otra oportunidad. Quisiera llamarte, pero no me animo. Tremenda, Aries. Tu canalización. Espero que ya has conectado. Dejame en los comentarios qué opinás. Gracias por todo el apoyo de las redes. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Compartil en tus redes. Seguí en Instagram y en Facebook. Te mando un beso enorme, Aries. Y ya saben que todas las semanas traigo su velozco por su predicción. Así que, suscríbete y no te lo pierdas. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!